¿Te aburres? Pasablemente. ¿Estás sola? ¿Divorciada? En fin, en trámites. ¿Cuántos hijos? Dos. ¿Niñas? ¿Amantes? Uno. Mi apartamento es muy pequeño. Me gustas. Gracias. ¿Quieres que nos acostemos? Sentemos, ¿quieres decir? No. No, he dicho acostemos. Implica la idea de cama, oscuridad, noche... Aunque tal vez prefieras la luz. No, 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 gracias. ¿En el coche, entonces? No, no, tampoco. ¿En un servicio? No. ¿En el ascensor? No. ¿En moto? No, no, a caballo. Dios, en globo. Tengo el sida. ¿Y a mí qué? Bueno, no, no exactamente, pero soy seropositiva. Ya, 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 ya. Que estoy enferma, vamos. Y yo soy lesbiana. Hombre, pero lo tuyo se cura. Y lo tuyo también. ¿Ah, sí? Sí. Con agua de Lourdes, no te jode. O sea, que ya no te apetece. Pues claro que sí. No, no, no te esfuerces y ya me he dado cuenta de que no, ¿eh? Además, yo te comprendo, no te juzgo, claro, con mi enfermedad. Que te he dicho que sí, que soy una mujer, a ver si te enteras. ¿Y qué? Pues que yo el sida. No sé ni lo que es. Pues es una enfermedad muy grave que yo tengo. Que te mueres sin posibilidad de resucitar luego. Vamos, que es que te toca y se acabó de verdad. Que no. No. Lo que quiero decir es que a mí no me preocupa. Mira. Yo, cuando me enteré de que existía, me fui a informar de las vías de transmisión al Comité de Acción Ciudadana de mi barrio. Y en el momento en que la supe me dije, pues tú te haces lesbiana. Vamos, que de esa porquería tú no te mueres. Calva, esmirriada y con diarrea. Hombre, gracias. ¡Mujer! Perdona, ¿eh? Bueno, eso, mujer. Mira, yo seré lesbiana por interés, pero mujer, te la he medido. O sea, que a ti en realidad lo que te gustan son los hombres. Y esto es una especie de medida de precaución, por así decirlo. No. Oye, ¿y no te sería más simple ponerte un condón? Vamos, digo yo, ¿eh? En fin, que se lo ponga, ¿eh? Que no, te estoy diciendo. ¿Que no qué? Que no me gustan los hombres. Ah, entonces, ¿te gustan las mujeres? No. Pues, ¿qué te gusta a ti? Los coños. O sea, las mujeres. Sí, dale. A ver si te enteras, ¿eh? Yo no soy bollera. A mí no me gustan las mujeres. Todo eso de la ternura. La compañera. Bueno, la lucha feminista. Una tortillera. Es alguien a quien la gente señala con el dedo. Que va con la lengua afuera cada vez que ve a una lolita en minifalda. Y luego se enamora de la primera camionera que le hace una caricia. Escúcheme. Mierda, no le he dicho adiós. Fue a usted. Lo sé. ¿Qué dices? No me importa. Tengo un trato que ofrecer con él. No me interesa nada de ti. Tal vez sí. Un dedo. Tengo cinco en cada mano. Uno de ellos es mío. ¿Cómo lo sabes? Intuición femenina. Aunque sea un camionero. Solo usted podía ocurrirse arrancármelo y cerrar el círculo. Solo que, claro, tuvo que mandar a alguien para hacerlo. ¿Le da miedo a la sangre? Si tú supieras. Da igual. El yodo que yo le ofrezco es mucho mejor. Y le interesará más que el mío. ¿Por qué? Está mucho más cerca de alcanzar las tesis. Ya le falta poco. Déjame de misticismos. Dime solamente. ¿Es de ello? Sí. ¿Cómo puedo estar segura? ¿Qué quiere? ¿Que le traiga un certificado? Tendrá que creerme. ¿Qué pides a cambio? Recuperar mi dedo. ¡Hecho! Pero eso no es todo. ¿Cómo que no? ¿Le interesa? Sí o no. Sí. Pues entonces yo pongo las condiciones. No estoy acostumbrado a que me manden. De acuerdo. ¿Adiós? Bueno. Como quiera. ¿Qué más entonces? Trabajo. Dinero. Y un coche. Veré lo que puedo hacer. Ahora mismo. Anda que no sois impacientes los de vuestra generación. ¿Y tú te crees que todo eso me lo saco yo de la manga o qué? Si quiere lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Si fuese para algún otro cuarentón, claro. Niña, deja de creer en los reyes magos que ya eres mayorgita. No hay reyes magos que valgan, sino favores. Que se contabilizan, se deben y se pagan. Dejen ustedes de predicar para los demás. O nos permiten jugar ahora nosotros. O terminamos por quemarles el chiringuito. Que ya lo han tenido mucho tiempo. Que sabréis vosotros lo que cuesta conseguir el chiringuito, como tú dices. ¿Os creéis que a nosotros nos lo han regalado o qué? Tú sabes lo que es el trabajo sin descanso. La angustia frente al fracaso. Una competencia a muerte. No poder permitirte un solo paso en falso porque todo te lo quitarían. Me encantaría descubrirlo. A veces te dan ganas de largarlo todo. Y marcharse a las batuecas a criar pollos, ¿no? Bueno, bueno, no discutamos que no merece la pena. No me odies. Yo no te odio. ¿Y por qué me pegaste? Era un trabajo. O sea, pelas. Como lavar coches, poner copas o vender clínex. No, si eso puedo entenderlo perfectamente. Tal y como está el patio. Yo también hago cosas por dinero. Bueno, es decir, he hecho. ¿Tú le has pegado a alguien? Sí. A mi perro. A mi abuela. A una novia que tuve. Bueno, no. Eso no fue por pelas. Es que me jodió que me dejara. Jode mucho. Sí. ¿Y los insultos? ¿Qué? Oye, era de mierda. ¿Y todo lo demás también te lo has pagado? No. Eso era para darle ambiente. Vamos, que si te descuidas, nos pones farolillos. Es que cuando trabajo soy un perfeccionista. Lo de arrancarte el dedo, por ejemplo, fue ideal. ¿Se me ocurrió allí mismo? ¿Qué? Lo consideré un aumento de productividad. Una manera de engrosar la cuenta de resultados. Iniciativa no te falta. No, eso me gusta. Que seas emprendedor. Personalmente no tengo nada en contra de las lesbianas. Os comprendo perfectamente. A mí también me gustan las tías. No, sí, al final hasta vamos a ser colegas. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Un trato. Yo ya no necesito hacerlos. Este es muy bueno. Dime solo una cosa. ¿Cómo lo has conseguido? Negociando. Pues debe dársete de maravilla. Es simple. Basta con intuir las necesidades del cliente y proponerle justo lo que está buscando. Mira por dónde lo que me hiciste en la vida de maravilla para mis intereses. ¿Ah, sí? Sí. Porque descubrí lo que él quería exactamente. Que no era el dedo que tú le habías proporcionado. No, 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 no.